Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Imágenes de Actualidad número 397. Bueno, en este número de enero de 2019, la revista Imágenes viene centrada con un especial de las 100 películas más esperadas de este año. Esas películas que todos tenemos unas ganas enormes, por lo menos algunas más que otras, de que lleguen y poder verlas en el cine. Aparte de las secciones habituales de la revista, como noticias, novedades, cartelera, etc. Vamos a ver cómo este especial desarrolla una a una lo que sabemos de esas películas que se van a ir estrenando ya desde prácticamente esta semana hasta la última a finales de diciembre. Ya veis, el Joker, la nueva de a todo gas, bueno, el spin-off y evidentemente Star Wars Episodio IX que llega a finales de diciembre con J.J. Abrams, Altimon y veremos a ver cómo cierra esta nueva trilogía. También tenemos Vengadores Endgame, la última parte. Y bueno, un montón de películas que la verdad, Capitana Marvel, Dumbo, Aladino, El Rey León, Frozen 2, Hellboy... Bueno, pues un montón de películas que me parece que vamos a tener que pasar por el cine bastante a menudo. Ya veis. Bueno, no esperéis nada más, eso es lo que venía de Star Wars en este número y no viene mi artículo porque este artículo tan extenso pues se comía la mitad de la revista. Aparte tenemos pues un desarrollo de la nueva película de Creed, Creed 2, en la que veremos a Rocky con su pupilo enfrentarse pues al pupilo que es el hijo de Iván Drago. Luego también Glass que se estrena ahora en enero. La continuación de la trilogía de Mr. Knight Saliman, que no sé si lo pronuncio bien. Y bueno, un par de estrenos más de este mes, un especial, y bueno, pues lo habitual en una revista de cine un par de artículos bastante interesantes, entre ellos este de Por el Poder de Grayskull con la nueva serie Netflix de dibujos animados de Xera. Y ya veis, taquilla, Mowgli, Superfly, bueno, algo de series, algo de libros, algo de bandas sonoras. que cierra pues un número bastante redondo de esta nueva Imágenes de Actualidad. Espero que sigáis comprándola y que la lectura os acompañe. Y ya estáis.